Lo tienen todos, son jóvenes con talento y sobre todo tienen muchas ganas de triunfar con su arte. Los viejos muros del Castillo de San Servando han sido testigos un año más del talento de los jóvenes artistas de Castilla-La Mancha, unos privilegiados que han logrado alzarse entre los 767 jóvenes que se han presentado a la edición 2009 del certamen. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, en esta ocasión le tocó dejar muy alto el pabellón al primer premio de poesía. Porque detrás de cada trabajo existen sueños, ilusiones, inquietudes y sobre todo un enorme esfuerzo de superación que hoy vemos recompensado con un premio. Un premio que para nosotros significa un impulso para seguir creciendo. Un premio que nos da seguridad y que nos hace creer con más fuerza si cabe en nuestro compromiso con el arte. Uno a uno los jóvenes artistas de la región recogieron sus galardones y diplomas. Sus familiares y amigos han sido testigos de su virtuosismo en la poesía, el relato, las artes plásticas, la fotografía, la ilustración, la dirección de cortometrajes, la música clásica, el rock, otros estilos musicales o las artes escénicas. Nuestra obra es un cortometraje que hicimos hace más o menos un año. El cortometraje nació a raíz de varias actividades que nosotros hicimos porque hubo un concurso de guiones que ganó el portoyanense Javier Adán. Después de eso hicimos un curso de cómo producir un cortometraje. Entonces la práctica de ese curso fue este cortometraje. Hay que decir que este cortometraje está hecho por un lado por profesionales que son los con los que cuenta la asociación y demás y por otro lado con gente inexperta que la calidad del cortometraje al final ha sido que todos somos profesionales y ha quedado una calidad muy buena. La coreografía que presenté está un poco inspirada en la introducción y la fusión de la historia del arte y la danza. Entonces con el movimiento intenté crear diferentes momentos de la historia del arte y reflejar en mi movimiento pues cualidades de diferentes épocas estéticas del arte. Pues la obra consiste en una crítica a la televisión basura porque nos fijamos sobre todo en que hoy en día pues la televisión está compuesta sobre todo de basura entre comillas. Entonces queríamos criticar un poco eso que da igual o en realidad que todo el mundo acaba viendo la televisión, se sienta delante del televisor y se acaba tragando esa basura. Entonces por eso lo que queríamos era ver, reflejar esa realidad en la que todas las casas se llenan de basura. Entonces por muy diferentes que seamos, la basura llega a nuestras casas a través del televisor. Y el Certamen de Jóvenes Artistas intenta llegar a ellos cada año para que den lo mejor de sí mismos. Se trata de una oportunidad única en la región para ofrecerles la posibilidad de avanzar en su arte y ayudarles en su carrera. El Instituto de la Juventud es el mecenas que hace posible estos premios. Muy bien, la verdad es que bien. El año pasado conseguí por suerte el segundo premio de poesía. Este año ha sido el primero, o sea que ha ido mejorando la cosa y la verdad es que la experiencia muy bonita y muy agradable y la verdad es que muy bien. Muy bien porque me parece el premio un punto de apoyo bastante fuerte para los que somos jóvenes y necesitamos abrirnos un poco el camino y tal. Sí, la verdad es que está muy bien y ya he escuchado que se están presentando mucha gente y me parece genial que se estallan moviendo tanto para que en el mundo de la SATE vaya saliendo y más que Castilla-La Mancha, que es pequeño, que se vaya sacando gente de aquí y me parece muy bien. El año pasado es la primera vez que escuchamos hablar de él y por eso nos presentamos y bien, sabe, nos ha gustado, nos parece todo esta mañana. Además, la ocasión sirve para acallar cualquier voz negativa sobre la juventud. En lo que respecta a Castilla-La Mancha no puede haber unos jóvenes mejor preparados e implicados en la cultura regional. Habría que preguntarles de dónde sacan tanta inspiración. Pues realmente viene un poco de todo. Puedes venir escuchando una canción, viendo un paisaje, muchas veces incluso reflexionando. Realmente cuando estás solo es cuando puedes venir, pero de diferentes formas. No tengo una inspiración concreta, sino que incluso viajando en metro o en autobús. Pues lo primero que hicimos fue sentarnos las dos y pensar un poco en cada escena, aunque tenemos divididas un poco de dos y dos. Las dos primeras son como gente normal, que cualquier tipo de persona puede estar contaminada por la basura y las dos segundas, que son las dos del final, esos son como los personajes que han salido de la televisión porque todos ellos también están dentro del televisor y, quieras o no, siguen contaminados por la basura. Nos queda claro que estamos entre artistas y que se prepare el jurado porque ya están pensando en la próxima edición. Muchas, muchas. Pero siempre con cosas buenas, con mucho trabajo antes y haciéndolo todo muy bien. Sí, me gustaría presentarme, ya estoy ahí planificando y sí, me encantaría presentarme porque es una ayuda importante. No, de momento estamos con las clases, que ya tienen telita, entonces si nos da tiempo o algo, pues a lo mejor también nos animamos. Pues que se preparen también los que acudan por primera vez al certamen, ¿por qué? He leído el libro y he visto todos los DVDs y me parece un nivel muy alto, muy bueno y que puede llegar a la gente a mucho. Y damos fe de ello, si deseas triunfar, prepárate para ser un joven artista 2010. ¡Gracias!